Venezuela es el tercer, perdón, Estados Unidos es el tercer país más escogido por los migrantes venezolanos para huir precisamente del régimen de Nicolás Maduro. Y después de las elecciones presidenciales en ese país y de la advertencia que había lanzado el recién electo presidente Donald Trump de iniciar masivas deportaciones de migrantes que no estén legalmente en el país, se cierne sobre esta población migrante una verdadera incertidumbre con respecto a lo que pueda pasar a partir de ahora en este sentido. Por esa razón la oposición venezolana, la oposición de ese país, pedía este miércoles al presidente electo Donald Trump mantener las políticas migratorias que beneficiaron a más de medio millón de venezolanos en Estados Unidos y que forman parte del masivo éxodo de migrantes que dejaron el país escapando de esta crisis, esta crisis social bajo la que se encuentra Venezuela y ocasionada principalmente por el régimen de Nicolás Maduro. La plataforma unitaria democrática principalmente cuyo candidato es el mundo González Urrutia y quien fue despojado del triunfo de las afraudulentas elecciones del pasado 28 de julio felicitó en esta ocasión a Donald Trump y a los ciudadanos también de Estados Unidos por una jornada electoral pacífica y democrática realizada por supuesto este martes 5 de noviembre y ahí lanzaba por supuesto la oposición venezolana este mensaje de solicitud a Donald Trump de permitir el ingreso de los venezolanos y de facilitar por supuesto que estén allí en Estados Unidos en medio de esta situación tan difícil y tan compleja que se vive en el país por consecuencia de la crisis generada por el régimen de Nicolás Maduro. En este mismo mensaje que lanzaba también a Estados Unidos la coalición opositora le pidió a Trump que se solidarice con esta lucha que lleva adelante el pueblo venezolano desde diferentes puntos del mundo y que están solicitando por supuesto movilizarse y llevar a cabo una vida completamente alejada de esta situación que se vive en Venezuela.